Quiero destacar la labor eficiente, ética, profesional del hoy secretario de Seguridad Pública, Daniel Cruz Luna. Estoy muy satisfecho con su trabajo, el que ha realizado, y tiene toda mi confianza. Es un abogado experto en proceso penal acusatorio y que ha generado una condición de honestidad en la policía. Muy complejo el tema policíaco, en todos los niveles, muy complejo. De verdad que sí, todos los días él y yo hablamos, mucho más de una vez, mucho más, para reportarme cosas, para hacerle comentarios. Toda desviación que podemos ver en la policía, la incidimos para corregirla, si es que la vemos existe. Sobre denuncias públicas, sobre cualquier queja personal. Y donde se ha metido mucho, mucho cambio, mucho, es en el tema del sistema penitenciario, los reclusorios. Estamos haciendo muchas cosas. Y claro que sí, estamos junto con él, el subsecretario de reclusorios, Jorge. Jorge. ¿Jorge qué? Méndez. No, no es Méndez, ¿cómo crees? Este, Jorge. Este, estamos haciendo muchas cosas. Y mira, este, Jorge Pérez Melchor. Aquí ya está hablando. Entonces, no, es, es... Suede...